¿Qué vamos a hacer con Sue? Mira, en cuanto deje de estar enojada, va a llorar. Cuando sienta que está lista para decir adiós, dejará de ver esos videos. ¿Te quieres que sea conmigo? Yo sé que perdiste a alguien, pero yo perdí un hermano. Y casi te pierdo a ti, güey. No podemos seguir y pretender que no pasó nada. Son asquerosos, güey. Sí. Somos como hermanos. O sea, vamos a chupar hasta comprar calzones. Voy, voy a España. Ser feliz es una decisión. Salud. ¡Claro! ¡Aa laihi! ¡Gracias!